¡Ay! ¡Ay! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Hola Tú, tú eres Enibar y yo estoy en metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace el impulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va viviendo más Estoy guiando malo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acorde si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte a veces despacito Trima las paredes en un laberinto Hacer en mi cuerpo tus manos quito ¡Sube, jube, jube! ¡Sube, jube! Quiero descansar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Quiero descansar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Quiero descansar mi boca Me va trabajando a mi mamá Mi nueva de mi boca Para ver todo lo que sabe Quiero que quiero cosme Quiero el patro a mano Para que te cabe Yo no tengo prisa No me quiero dar el viaje Empecemos esto, empecemos el baile Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me alesas, con esa remesa Debería en malicia contra mi cabeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que se auellece un rompecabezas Pero vamos a entrar aquí, tengo la pieza Despacito, despacito, despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te noten si no estás conmigo Despacito, quiero desmumerte a veces despacito Si me repartes en un laberinto Seré un cuerpo de un nuevo espíritu Sube, come No quiero que me alesas, yo me lo quiero hacer No quiero que me alesas, mi boca Dos lugares favoritos Otro aboriza, trago y no te diga Y es que me subo allá, tú solo te diga No quiero que me alesas, con esa remesa No quiero que me alesas, yo te olvides conmigo Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, no hay bendito Para que mi sinto se quede contigo Despacito, despacito, despacito